Hola amigos, quería compartir con ustedes esta partida que encontré en internet investigando acerca de una de las variantes que más me gusta jugar, que es la defensa holandesa en este caso, el negro se adelanta en el ataque en el blanco rey al blanco y crea rápidamente amenazas que el blanco no va a poder rechazar como vemos, cada uno va realizando sus planes normales en la apertura el blanco juega b3 para intentar con alfil b2 dominar la gran diagonal que ya lo está haciendo en este momento y el negro introduce su caballo a b4 que siempre es un poco riesgoso mantener ahí, ya que vemos que domina gran cantidad de casillas y si se tomara, vendría una apertura de líneas con f por e4 y la torre jugaría con gran fuerza e3 ya la torre en f6 amenazando ir a h6 y de ahí presionar en la columna h dama c2 caballo por peón por baja el caballo con el objetivo de romper en f3 o jugar directamente f4 las negras muestran sus cartas intentando entrar directamente en h5 y atacar con fuerza en el blanco rey primero crean la amenaza a las negras, así debilitan el flanco rey luego vienen a presionar sobre el débil punto que quedó en g3 vemos las fuerzas de sus alfiles con un par de movimientos estarían apuntando con mucha dureza sobre el flanco rey blanco rey f2 caballo f6 con el fin de jugar a g4 y crear graves problemas ya que como vemos el rey está mal ubicado el peón de e3 está indefendido y también el peón de g3 c5 tocando el alfil y creyendo que de esa forma ganaría un tiempo sin embargo acá sorprende el negro juega directamente caballo g4 jaque rey f2 y un sacrificio demoledor caballo por el 3 como vemos toca la dama así que no se puede hacer gran cosa elimina el rey dicho caballo dama por entrando con gran fuerza creo que una de las únicas jugadas que defiende es sacrificando el alfil sin embargo el negro no va a tomar dicho alfil va a seguir con su presión jaque rey f2 acá podía tomar con jaque el alfil de f3 sin embargo hace una jugada más fuerte aún tomando el peón de h4 y amenazando a entrar en h2 con gran fuerza realizando un sacrificio ya prácticamente desesperado caballo por el 4 toma retoma con la dama amenazando el peón de h6 sin embargo el ataque negro ya está muy desarrollado acá notamos otro error del blanco rey d3 es muy peligroso b5 intentando abrir líneas para la entrada del alfil también notamos que si ahora jugaran cualquier otra cosa vendría torre d2 mate por eso hacen alfil c3 evitando la entrada de la torre b4 y acá cometen un error muy instructivo ya que la amenaza es directa creo que ya no hay nada por hacer salvo perder el alfil de nuevo hacen alfil a1 tocando la dama pero con alfil a6 el rey blanco queda en mate espero les haya gustado la partida muy agresiva por parte del negro que nos visiten y comenten gracias